Amigos de PYM, este mes en la videocolumna quiero hablarles de un tema muy importante que cada vez está tomando más relevancia y que empieza a ser parte de la cotidianidad. Tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial, con la ética en la tecnología, con la ética en el manejo de los algoritmos a los que estamos todos los días expuestos. En días anteriores una red social me preguntó cuál era mi edad. El propósito según ellos es proteger a sus consumidores y otra serie de cosas bastante loables, pero no dejaba pasar a ver la red social si no se entregaba la fecha de cumpleaños. De alguna manera empieza a existir una línea muy gris y muy tenue entre lo que es necesario desde el punto de vista de negocio, de protección del consumidor, con lo que estoy perfectamente de acuerdo, pero también con la privacidad. ¿Qué tanto van a usar esa información para ofrecerme productos y servicios? La respuesta es en todo, lo van a usar en todo, es decir, ya tienen mis gustos, mis preferencias, ahora tienen mi edad y seguramente de aquí en adelante empezarán a preguntarnos cosas cada vez más cercanas a la intimidad. Inicialmente con un propósito voy a decirlo nuevamente, lo hable, pero siempre va a dejar la duda de qué otros propósitos o usos se puede dar alrededor del marketing y la publicidad. Como esta es una videocolumna para PYM es algo que es muy importante de analizar y es hasta dónde debemos llegar desde el punto de vista de la privacidad de nuestros consumidores, clientes o potenciales clientes con tal de llegar a nuestros números. Ojo, el fin no justifica los medios. Y hay varias formas para controlarlo. Una de ellas es el gobierno de datos, ya hablé de eso en alguna videocolumna, pero sobre todo entender que la estrategia de recolección y uso de datos en su compañía, en su organización, en su startup, debe poner por enfrente la privacidad y la tranquilidad de los clientes y balancearlo correctamente con sus resultados en ventas, con sus resultados de mercadeo, con sus resultados financieros. Hasta la próxima.